Ok, estamos en este BMW, es un 525i, parece que tiene problemas con los misfire, está el chiquillo emprendido, se oye bastante fuerte el sonido, se oye la falla, no se si lo oigan, está en nicarón lo habla, se oye la falla, esta si no asistiendo, esto está en nicarón pero, yo creo que es una, un ah, un cord, ahorita vamos a ver que es el escáner vamos a ver que es el escáner vamos a ver que es el escáner latinoamericano europeos ahhh P&W vamos a dejarlo un momento el carro está roto saca los códigos ok 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 cilindro 2 y el 4 están fallando vamos a ver que dice el el escáner dice estos entonces vamos a chequear ahorita los códigos cambiarlos vamos a ver que sucede hay que revisarlos también hay que revisarlos también aquí vamos a ver como funciona no 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 parece que era el cuello este y este los dos cuello estaban mal los dos cuello estaban mal los dos cuello estaban mal ese era el problema resuelto vamos a ver muy muy diferente si oigan así muy muy diferente si oigan así ok este trabajo está listo hay que borrar los códigos y listo ok ok vamos a borrarlos ok vamos a borrarlos